Para Magalís Fauré Chacón ser durante 32 años la presidenta de un comité de defensa representa su amor incondicional por esta organización. Y si hoy existe esta revolución y existe esa conciencia revolucionaria, existe por los CEDER. Es maestra jubilada y con amor y responsabilidad desempeña esta función de estar frente a sus vecinos que la siguen y la respetan como guía cederista. Es un ejemplo a seguir como madre, como compañera, como dirigente que nos ha enseñado buenas cosas y eso lo hemos aprendido de ella. Con sus 73 años Magalís es la mujer que une al barrio, que fomenta el trabajo en la cuadra. También recuerda al creador de los CDR Fidel Castro Ruz. Las palabras de Fidel no han quedado en vano, que estamos continuando la lucha. Además tenemos a ese presidente Díaz-Canel, que yo veo en él a Fidel Joven, que lleva a cabo todos los principios de nuestro comandante en jefe. Entusiasmada junto a su esposo, ya tiene todo preparado para este 27 esperando el aniversario 59 de la creación de los CDR, organización a la que ha dedicado más de cinco décadas de su vida. Y me siento orgullosa, me siento contenta y digo que estoy enferma, que me dio esto, que me pasó lo otro, he estado ingresada, pero no, ya yo no puedo, pero que va. El amor por los CDR es indiscutible. Bárbara Arocha Cuadro, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.